Mario Monti cierra hoy con los grandes partidos y las fuerzas sociales las consultas para formar el nuevo gobierno italiano. El primer ministro Inpectore podría anunciar esta misma noche la composición de su gabinete, cuya principal misión será evitar la quiebra del Estado. Al ex comisario europeo le gustaría incluir a algunos políticos en su ejecutivo y agotar la legislatura en 2013. Sus deseos dividen al PDL la formación de Berlusconi, pero son respaldados por el principal partido de la oposición. Naturalmente que hemos intercambiado puntos de vista sobre el programa, dice Pierluigi Bersani del Partido Democrático. Hemos confirmado nuestra intención de apoyar a un gobierno con autoridad y con un fuerte carácter técnico. Distintas corrientes del PDL han expresado sus dudas y perplejidad en esta fase, explica Maurizio Gasparri del partido de Berlusconi. Pero hay acuerdos sobre un gobierno de tecnócratas sin políticos y acorde con el programa pactado con Berlusconi. Humberto Bossi, líder de la Liga Norte y ex socio de Berlusconi, se niega en redondo a aceptar un gobierno que no ha sido elegido por el pueblo y ha decidido reabrir el ilegal y separatista Parlamento de la Padaña.